Ya vio dos adelante, mete buen cambio de juego, va a llegar solo, solísimo, Gio dos Santos, allá va el diez, se va a meter a daría Gio, sigue Gio, sigue Gio, mete el servicio. ¡Gol! ¡Sol! Sin forría visual, primer movimiento, toda es conducida por Gio dos Santos. ¡Golazo, golazo, golazo, aso, aso, aso! ¡Golazazo, liciano, pero quiero decirte dos cosas, primero tiene tiempo, prepara y busca al Chicharito, el Chicharito le marca con la carrera a primer palo, Gio ya no levanta la cabeza después de haber hecho el quiebre, decide ponerla a donde se movía el Chicharito, que se equivoca porque va a primer palo y acaba en el ángulo superior izquierdo, lo contrario, donde pensó, Golazo por la forma, por la técnica, lo había advertido. ¡Golazo, golazo, 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 aso, aso, aso. Barrera, el que recibe de Severo Mesa, vuelve Pablo, hace el recorte, quiere negociar el tiro de esquina, cuidado se equivocó Brasil en sector defensivo para ese penal. ¡Penal, penal, penal, penal! en favor del equipo mexicano contra la repetición buscó el apoyo en palabras de Jorge Zambrano no hay duda, no hay duda caso error a la salida intentaban por ahí darle fuelle al conjunto brasileño y bueno, clara falta por parte de Juan si, fíjate, le quiere hacer una picadita en una zona donde no se acostumbra se quiere quitar la barrida o la llegada del rival de Juan pica la pelota, la levanta y en esa intención hace contacto con Gio que buscaba caer para después servir o patear penalti, ahora a cobrar el chicharito se alista Javier pierna derecha en este escenario caben dos actores uno a representar el papel de víctima el arquero Rafael el otro es el victimario se viene Javier, pierna derecha le pega, sí, gol un gol mechico, mechico ¡Gracias!